Noticias San Diego hoy. Bienvenido a Noticias San Diego hoy en Azteca América, San Diego quince, le saludo Antonio Sánchez. Y yo, Clave Yauzaz, comenzamos hoy con las noticias del este del condado, donde bomberos están combatiendo un incendio que está fuera de control. Para la más reciente información, vamos a nuestro corresponsal, que está en vivo en la experiencia Ten News, adelante con tu reporte. Mi nombre es Manny, bueno, mi nombre es Manny Estrada, como pueden ver, el incendio está subiendo por este cerroelicóptero, están regando agua, intentando salvar hogares. Se les dice que salgan de sus casas. El clima está caliente y seco. Este mapa les da una buena idea de cuánto ha crecido este incendio. Regresamos con Paula en el estudio. Gracias. Para ustedes informando, Manny Estrada. Gracias, excelente reporte. Para la información más importante del día, sintoniza Azteca América, San Diego quince, su hogar para las noticias más importantes en su comunidad. Y manténgase informado a todas horas y de cualquier lugar en aztecasd.com. Volvemos con más en unos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!